Estimados, bienvenidos a una nueva transmisión de Doral Event Live Show. Como saben, nosotros aquí en este espacio de Doral Voice conversamos y entrevistamos a talentos, especialmente talentos hispanos que están aquí, que viven aquí, que están muy cerca de la ciudad de Doral, que están por Miami, por Jallalía, y que están haciendo arte, talento, creatividad, innovación. Y tengo aquí el privilegio, la verdad, de contar con una muy guapa, vamos a decir aquí, señora, ya empezamos mal con Claudia. Es, es, pero duele, duele. Duele, sí, yo sé. Cuando también decíamos, quiero ya, de una vez, es Claudia Valdés, que es justamente actriz y productora aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz. Y sí, señora, sí, ya tengo 35. Lo asumimos, Claudia, sí. Yo creo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No nos podemos quedar en el tiempo parados, ¿eh? Y además, también, a propósito de señora, tenemos este título porque nos estás presentando. Apenas Claudia, que nos está acompañando aquí en Doral Voice, puso aquí en la mesa de trabajo su libro, que se titula Mi hija es astronauta. La verdad que yo le decía a Claudia Valdés, aquí lo tenemos de Editorial Lunetra, y yo cuando lo vi, y el título me encantó. ¿Qué es esto, Claudia? Esto es un libro que empezó siendo una especie de terapia y terminó siendo algo que se me ha ido de las manos. Empezó siendo algo que desee que fuera para que mi hija lo leyera cuando fuera grande y tuviera como un pequeño mapa o un pequeño track de todo lo que ha vivido, ¿no? Dentro de este diagnóstico de autismo o de neurodivergencia. Y de momento se convirtió en un libro muy valioso para muchas mamás, para muchos padres y para muchas familias. Cuando lo empecé a escribir, me di cuenta de que estaba poniendo en él toda la información y todas las cosas que a mí me funcionaron y las que no tanto. Y también todos mis sentimientos, todo lo que pasé siendo una mamá diagnosticada dentro del espectro del autismo, o sea, con una niña diagnosticada. Y dije, esto tiene que leerlo mucha gente. Porque cuando yo recibí el diagnóstico en algún punto, yo también necesité leer algo así, que viniera desde una mamá y no desde un especialista. Y no lo encontré. Sí, claro, porque justamente después de un diagnóstico de esa naturaleza, además, viene el desconcierto, ¿cierto? ¿Qué es esto, no? Porque muy niño, muy niña estaba cuando... Bueno, a ella la diagnosticaron, o sea, este tipo de diagnóstico casi siempre se da a los dos años. A los dos años, sí. Pero yo lo supe, me di cuenta desde los diez meses. Por tanto, empezó a ir a terapias desde muy jovencita, desde muy pequeñita. Para los padres, y seguramente cualquier papá, mamá que me esté escuchando por ahí, va a entender lo que digo, que esté pasando por este diagnóstico. El principio siempre es muy complicado. Aceptar, entender algo que es desconocido. O de lo que todavía no se sabe mucho. Espero que en un futuro, y para eso también hago el libro, se sepa mucho más y sea más común hablar del autismo. Cuando recibes el diagnóstico por primera vez, es un poco... Todo es como inesperado, todo es como raro. Pero, bueno, los niños nos hacen siempre sobreponernos a cualquier cosa que parezca negativa en un principio. Y ha sido para mí una bendición, realmente, tener una niña así. Qué frase esa, ¿no? Qué frase esa. Y además también, como muy bien tú lo ilustras aquí, mi hija es astronauta, que entiendo. Entonces tú volcaste toda esa experiencia, lecciones, aprendizaje en este libro, que ya entiendo, además, ya está disponible en Amazon, ¿cierto? En Amazon, en inglés y en español. En inglés y en español. Y cómo viviste esta experiencia, Claudia? Porque, exactamente, qué contar, cómo contarlo. Y el propósito es, entonces, dejar un mensaje también para orientar. Sí, el propósito es que las mamás, los papás, que las familias que estén pasando por este diagnóstico no se sientan solos. Sepan que hay muchas personas pasando por lo mismo y que todo siempre tiene un final feliz. Aunque parezca un presente gris o difícil o cuesta arriba, al final, siempre, cuando uno va teniendo información y va teniendo acceso a conocimiento y a conocer a tus hijos, el desarrollo, el desempeño de tus hijos, siempre va a terminar siendo un final feliz y positivo, definitivamente. Mira esta frase, abro el libro y dice, a cada rato me llegan impulsos que debo controlar por varias razones. Me imagino que eso emocionalmente también... Si sigues leyendo un poquito más vas a entender por qué lo dije. Cuando mi hija tenía dos años y medio, nosotros fuimos a ver a un ortopédico que nos dijo que mi hija no iba a caminar. Así como si estuviera tomando sopa. Una receta, mira, no vas a caminar. No vas a caminar, te doy luego. Y yo, ¿eh? ¿Perdón? She's not going to be able to walk. Y yo me quedé así y dije, ¿eh? Y cuando pasó el tiempo, que lo cuento todo en el libro, muy bien explicado, que mi hija caminó. No solo caminó, sino que salta, habla, es súper inteligente, hizo todo lo que dijeron que no iba a hacer. A mí me entró el impulso de llegar a esa consulta, abrir la puerta y decirle a mi hija, corre, rompe todo a tu paso. O sea, le iba a dejar hacer lo que nunca normalmente le dejo hacer. Llega al final y dile al doctor, aquí está Lucía, la chica que dijo a usted que no iba a caminar. Que no iba a caminar. Aquí iba corriendo, venga conmigo. A cada rato me entré ese impulso. Y tengo que controlarlo porque entiendo que ya no soy una adolescente, que tengo que dejarme, tengo que dejarme, va por la madurez de mis años de señora que me dijiste al principio. Así es, así es. Pero es, sí, a veces me da eso, es hacer eso. Entonces, Claudia Valdés, de La Habana, Cuba. ¿Naciste en La Habana? Sí, nací en La Habana. Esa preciosa. Conocí La Habana. ¿Conociste? Conocí La Habana. ¿Viste qué ciudad tan linda? Eso es una, y la gente, la verdad que la hospitalidad que uno siente en La Habana, uno ya pisa La Habana y es como si hubiese nacido ahí. Es una ciudad hermosa. Hermosa, sí. La gente también es maravillosa y deseo mucho, mucho que mi país pueda volver a ser lo que hace, lo que antes del 59 fue. Sí, sí, estamos todos conectados con eso. Así es, efectivamente con el pueblo cubano, como siempre, además también los cubanos que han aportado tanto al condado de Miami-Dade, aquí a Miami, como tú. Tú, por ejemplo, a través, porque tú eres actriz, cuéntanos de eso. Bueno, yo soy actriz y productora, llevo muchos años produciendo teatro, llevamos 10 años en el Teatro Trail, a Teatro Lleno, todos los fines de semana, gracias a Dios. Mi esposo Alexis Valdés y yo producimos teatro junto con Marisol Correa. Conocido, ¿no? También, sí, tu esposo, sí. Ahora, de hecho, acabamos de presentar y de estrenar una comedia que se llama La Ponia, que ha sido una cosa impresionante. O sea, yo llevo 10 años haciendo teatro, nunca había visto al público tan impresionantemente metido en la función, se ríen, lloran. La función del sábado ya está soldado, la del domingo también. O sea, es una cosa loca lo que ha pasado con esta obra. Y estoy muy feliz porque, además, es una obra que abre el año 2024 y que estaremos en poco tiempo de cartelera. Así que le invito a toda la gente que esté escuchando esto que vayan al Teatro Trail a ver La Ponia, que es nuestra nueva comedia dirigida y protagonizada por Alexis Valdés, por mí, Tiana Elifrito, Iván Camejo, Lieter Ledesma. Qué bonito esa iniciativa. Estaremos, entonces, allí pendientes, Claudia, porque la verdad que conocemos, pues, el trabajo también que llevas con Alexis. Sí, te va a encantar, te vas a reír muchísimo. Sí, sí, qué maravilla. Entonces, volvemos aquí a Mi hija es astronauta. ¿Y ese título? El título, sí, como tenemos tiempo, te voy a leer rápido, rapidito, porque lo que da título a esto, te voy a decir ahora. Mi hija es astronauta. Ese es el título del libro de Claudia Valdés. Ese es el título del libro, pero es por esta pequeña faula que escribí para ella. ¿Cuánto costará un boleto a la luna, a su luna? Me pregunté mirando a sus ojos negros como los gatos que rondan por mi barrio. Si pudiera conseguir ese boleto y viajar con ella, quizás entendería todo más rápido. ¿Cómo sería esa luna suya? ¿De qué tamaño? ¿De qué color? ¿Se podrá saltar Suiza ahí más fácil? Me seguí preguntando en el lapso que suele tardar que ella vuelva a la realidad. Tengo una hija astronauta y aún no sé nada de los planetas que seguramente visita. Sí, mi hija viaja al cosmos con su mirada y por ahí se quedan unos segundos que son eternos para mí. Y por eso me invento toda suerte de gestos grandes y chasquidos para traerla de vuelta a este mundo. Porque el mundo que conozco es el normal. Pero, ¿y si su mundo es más mágico e interesante que el mío? ¿Por qué querer privarla de volar a la luna a cada rato y además sin pagar pasaje? Desde que empezó a dejar su mirada posada en ningún lugar, entendí que con ella iba a conocer el cosmos. Que sería difícil, pero que gracias a tenerla, volaría también fuera de este mundo. A su mundo. El mundo del espectro autista. Esa fábula yo la escribí, fue lo primero que escribí. Lo escribí en un avión, tratando de hacer una analogía de lo que mi hija piensa o pensaba cada vez que se quedaba con la mirada perdida. Y me hizo muy bien sentir o pensar que se iba como un poco más al espacio y miraba desde allá arriba. También un poco con una analogía con El Principito, que es mi libro preferido. Sí, El Principito, claro. Y también con la palabra astronauta, jugar con la metáfora esta. Está maravillosa. Y parece autista, entonces me encantó eso. Además mágico también, de alguna manera es como un lugar quizás que no reconocemos nosotros, que tú de alguna manera es una invitación que tú aquí recreas efectivamente. Quizás está mucho más allá que todos nosotros, tu hija. Seguramente, todos los niños autistas seguramente. Seguramente, todos los niños están mucho más allá de todas las, digamos, las situaciones terrenales o muy cotidianas y normales que nosotros vivimos. Definitivamente. Pero la verdad, este es un libro escrito con mucho corazón. Dice. Ese, o sea, el prólogo, el libro es de Alexis, o desde mi esposo, el papá de la niña, que también es escritor. Sí, sí. Papá de Lucía. El papá de Lucía. Y sí, es un libro escrito con mucho corazón. A mí me tomó mucho, estoy orgullosa de mí porque me tomó ahí como una fuerza extra enfrentarme a todo lo que viví los primeros dos años, que el libro lo narro. Hay cosas que fueron muy fuertes, hay cosas que fueron un poco más suaves, como la vida misma, ¿no? Y sí, está escrito con mucho corazón y con mucho deseo de que este libro sea un abrazo, un apoyo para cualquier persona que lo pueda necesitar. No solamente papás de niños autistas, cualquier papá, cualquier persona que no tenga hijos. Así es, porque sensibiliza un poco sobre este tema. Totalmente tan importante para nosotros, los papás de niños autistas, que toda la comunidad, que toda la sociedad entienda lo que es el autismo, entienda lo grande de ese espectro. Qué lindo, además, que dice Lucía en la portada. Ella pintó ese dibujo, sí. Para la portada. ¿Y qué te ha dicho el libro? Bueno, tengo que hablarle más del libro. Más del libro, sí. Tengo que hablarle, no creo que todavía sea muy consciente, tiene cinco años. Sí, sí, claro, claro. Pero el día 3 de febrero es la presentación oficial del libro. Eso te iba a preguntar, en Coral Gay Books me dijeron. Qué maravilla eso, ahí estaremos entonces. Cuéntame de esa presentación, ¿a qué hora es? Va a ser en Books and Books a las 11 y media de la mañana, el 3 de febrero. Cae sábado. Sábado, perfecto. Yo estoy impresionada. Primero, porque ya te digo, soy actriz, yo no soy escritora. Entonces, todo lo que tenga que ver con el libro me impresiona, porque era algo que no esperaba. Toda la movida que eso pone, ¿no? Todo, lo que sea. Desde una entrevista hasta un comentario que me han llegado miles, hasta cada libro que se vende. Todo para mí es como, oh, wow. Porque es un mundo, es como que ahora yo me ponga. Desconocido para ti. Sí, es como que abro un restaurante ahora y de momento se me llena el restaurante y me dijeron, qué rico tú cocinas. Y yo, ah, ok, pero yo soy actriz. Perdón, perdón, perdón. Sí, es algo nuevo para mí que me gusta mucho. Me gusta mucho, sobre todo, recibir todos esos comentarios largos que me escribe la gente hablándome del libro. En Amazon está lleno de comentarios hermosos. El libro está bestseller desde que salió la primera vez. O sea, que la repercusión ha sido, la receptividad muy buena. Sí, siento que era un libro necesario. Siento que era un libro que muchas mamás, que mucha gente necesitaba leer. Y también es un libro dedicado especialmente a los terapistas que hacen un trabajo, a veces un poco denostado, a veces la gente no entiende la importancia del trabajo de un terapista físico, del habla ocupacional, ABA, y para ellos también va todo mi agradecimiento. Y están allí acompañando, orientando, escuchando también, porque además tienen a una mamá y un papá naturalmente viviendo una experiencia inédita en sus vidas y están aprendiendo también con Lucía. O sea, es un aprendizaje, como dicen los argentinos, de ida y vuelta, ¿no? Totalmente. Ella aprende de ti, tú aprendes de ellos, de un proceso novedoso, que esperemos entonces los estás llevando con efectividad y éxito. Quizás a lo mejor esas palabras no son muy apropiadas, pero efectivamente ya llegar a escribir este libro, Mi hija es astronauta, tratando, ahí hay un éxito porque bueno, hiciste algo con eso, además. Sí, traté de convertirlo, o para algunas personas, para mí nunca fue negativo, lo que para algunas personas puede ser una experiencia negativa, tratar de convertirlo en todo en positivo y no en revés. Yo estoy muy orgullosa de haberlo escrito y estoy orgullosa de mí. A veces nadie te lo dice, ¿no? Oye, lo estás haciendo bien, eres una buena mamá, sigue por ahí. A veces uno necesita escuchar eso y nadie te lo dice. Y también está muy bueno también, a propósito, que uno se lo diga, ¿no? Porque uno se conoce, que bueno, uno intenta conocerse en el camino de esas cosas y dice, no, mira, logré, Mi hija es astronauta, logré desarrollar este producto, esta iniciativa editorial con éxito y la verdad que también la ilustración, el color, una foto universal es muy guapa. Aquí no pareces una señora, Claudia. No soy una señora. No soy una canción. Hay una canción que decía, no soy una señora. La verdad que Claudia, la verdad, entonces aquí dice, a los siete años debuta en el cine como protagonista de Lejos de África. Participó luego en programas infantiles para la televisión hasta que a los 13 años ingresó en la ENA, la Escuela Nacional de Arte. Entonces, ¿tú viviste en Cuba un tiempo y luego te viniste para acá? Oh, sí, sí, sí. Yo viví en Cuba hasta los 18, casi cumpliendo el 19. Ah, no, formada en Cuba. Vivo aquí hace 17 años, sí. Yo estudié en la Escuela Nacional de Arte, hice mucho cine allá, hice mucho teatro. Vine a los, o sea, vine muy jovencita aquí también. La mitad de mi vida la he vivido aquí. La mitad de tu vida. Pero recuerdo con mucho cariño mi formación, mis amigos, y agradezco muchísimo a toda la gente que estuvo en mi entorno en ese momento, ¿no? Sí, no, sin duda, además, tantos talentos, ¿no? Muchos. En el área cultural. Cuba llena de talentos, sí. Verdaderamente impactante. Sí, gracias. Incluso, incluso escritores. Sí. Yo he tenido la oportunidad de conocer la literatura cubana. Sí. Donde, de verdad, hay unos escritores verdaderamente magistrales. La verdad que Cuba es un país, de verdad, que en ese territorio han nacido mucha gente talentosa como tú. Bueno, Claudia, gracias. Gracias a ti. Mira, tienes ahí esa cámara. Invita entonces, toma el libro. Invita entonces. Bueno, voy a hacer tres invitaciones. Aquí tienes esa cámara para ti. La primera es recordar que estamos en el Teatro Trail haciendo La Ponia, sábados y domingos. Es una comedia impresionante, dirigida, protagonizada por Alexis Valdés, por mí, bueno, y todo el elenco que mencioné. La segunda, el 17 de febrero, vamos a hacer el show que hacemos todos los años en el Miami Dade County Auditorium por el Día del Amor. Es un show muy bueno, con mucha comedia, que no se pueden perder. Y las entradas están en Ticketmaster.com, las de La Ponia en TeatroTrail.com. Y este libro lo pueden encontrar en Amazon. Se llama Mi hija es astronauta o My daughter is an astronaut. Está en inglés y en español y es un libro que habla, bueno, básicamente, y para resumir toda esta entrevista, de mi experiencia en el autismo. Y espero que les guste. Espero que sea un abrazo para todos y que lo puedan, sobre todo, cuando lo compren, regalarle a una persona que lo necesite, a una mamá que necesite escucharlo o leerlo. Además, Claudia, entonces también experta en marketing. Fuiste impecable, la verdad, fuiste impecable. La verdad, Claudia, de verdad que nosotros aquí todo el equipo de Doral Boys, la emisora oficial del Doral. Esta es la radio del Doral. Para mí ha sido un gusto y un placer, la verdad, escucharte, apoyarte con esta iniciativa de Mi hija es astronauta, un libro que, como tú muy bien decías, ya está disponible en Amazon. Muchísimas gracias. Así que ya saben ustedes. Gracias, Claudia. Gracias a ti. Besos a todos los que escuchan. Muchas gracias. Qué cálido y qué buena onda eres. Me encantó. Bueno, bueno, estamos. Eso intentamos. Gracias, señor. Gracias, señor. Eso me gusta. Soy un señor. Soy un señor Villalobos. Ha estado con ustedes aquí en Doral Events Live Show para el programa de los talentos, para Doral Boys. Gracias. Seguimos. Seguimos. Qué súper. Me encantó. Gracias. 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 Si hay algo que nos caracteriza en el Doral es la buena comida y los grandes eventos. Por eso, impacta a tus invitados con Brunelas Catering, donde encontrarás un menú variado y a muy buen precio. No te vas a equivocar. Llama a Brunelas Catering al 786-329-2913 o búscalos en Instagram bajo Brunelas Catering. Ah, déjales dicho, que te recomendaron de Doral Boys Community Radio. Doral Boys es la radio oficial del Doral, con una variedad de programas que ofrecen información, noticias, entretenimiento, deportes y mucho más a toda la comunidad del Doral y el sur de la Florida. Seguimos creciendo con nuestros reporteros en la calle y la participación de nuestra comunidad. Síguenos en las distintas plataformas y redes sociales, la página web, nuestras aplicaciones y muy pronto en nuestra señal radial abierta. Doral Boys Radio, una radio real haciendo comunidad.